Cumbia En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad En una noche llena de estrellas Ahí bailaba la negra soledad Estaba esperando al negro José Vuelos de juntos se van a parreñar Estaba esperando al negro José Vuelos de juntos se van a plazar Baila mi güera, baila mi güera Para abajo Baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas La mazona baila con su pollera Con su pollera y en la mano cuatro velas El negro baila con su manchete Con sus abajas y mochilas de agua ardiente El negro baila con su manchete Con sus abajas y mochilas de agua ardiente ¡Baila mi güera! ¡Baila mi güera! Jumia Con sabor Y así de esta manera, muchas gracias por todo internacional Ya nos sentimos como en casa Pero más grande el agradecimiento a Javier Y a todos los músicos excelentes de la banda Todos, eh, no me falta nadie Muchas gracias por todo Sigue Javier, dando clase como se hace ¡Cumbia! ¡Como carta la pava con cora! ¡Con la cumbia en la playa! Suena la guacharaca, el llamado del acordeón Suena la guacharaca, el llamado del acordeón Levantando las manos y bailando como yo Levantando las manos y bailando como yo ¡Borracha! Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta allá por la orilla del mar Suenan las tumbadoras y no pagan de sonar Y suena la guacharaca, el llamado del acordeón Y suena el acordeón cuando todo va a comenzar El maestro, pollito, juancho, polo ¡Cumbia en la playa! 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 Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suenan las tumbadoras y no pagan de bailar Y suena la guacharaca con su ritmo sin igual Y suena la guacharaca con su ritmo sin igual ¡Cumbia en la playa! ¡Cumbia en la playa! ¡Cumbia en la playa! ... ¡Cumbia en la playa! Esta enojada, celosa, las amazonas, para bailar en las amazonas, y los lloros. Chau, chau, chau.